bienvenidos soy saik de game room store y traemos un nuevo unboxing en esta ocasión esta hermosa consola de la empresa retro beat una retro duo la cual nos promete darnos la oportunidad de jugar títulos de la nintendo y de la super nintendo en la misma hace un par de días subimos unas fotos de cómo la reparamos y le volvemos a le volvimos a dar una nueva vida para que así nos pueda brindar horas y horas de diversión y como vimos que causó bastante intriga en muchos de nuestros queridos usuarios pues vamos a traerles algunos vídeos acerca de esta hermosa consola de la empresa retro beat una retro duo así que sin más vamos con el unboxing y como siempre lo primero que vamos a observar es el arte de la caja como pueden ver viene total y completamente en colores grises lo cual acompaña de una manera maravillosa al color de la consola que es completamente plateada con detalles en color negro un detalle hermoso observar en la misma segundo podemos observar en la esquina superior izquierda que viene el logo de la empresa retro beat y en la parte superior el nombre de la consola retro duo la cual nos dice claramente que nos permite jugar juegos de 8 bits y 16 bits o sea títulos de nintendo y de super nintendo también vamos a observar que en la esquina inferior derecha nos dice que podemos adquirir un accesorio llamado retro gen el cual nos va a permitir también colocar juegos de la sega genesis cartuchos de esta consola para poder hacer ejecutados en la retro duo hay que recalcar que este accesorio no viene incluido en el paquete y segundo bajo nuestra investigación este accesorio no necesita de la retro duo para funcionar sólo necesita de una super nintendo esperamos que próximamente nos llegue a nuestras manos y así podamos realizar también un vídeo review del mismo es algo complicado ya que nosotros somos de ecuador y muchos de estos artículos debemos traerlos vía ebay o páginas como aliexpress las cuales bueno son excelentes para hacer envíos pero en realidad en ecuador es muy complicado que estos lleguen a tiempo principalmente por la aduana ese es un problema del que no pienso ahondar pero hay que mencionarlo bueno vamos a ver la parte posterior de la caja y vamos a encontrar que nos viene detallado todo el contenido de la misma y pequeños detalles de la consola asimismo pequeños de instrucciones que están en varios idiomas entre inglés francés portugués español y alemán vamos a encontrar el detalle hermoso de la retro duo y vamos a observar detalles únicos que están agregados de la de la propia empresa retrovita también tengo mencionar que esta consola ya no está actualmente vigente en el mercado ya que ésta nos compramos alrededor de hace unos siete años revisamos actualmente la página de retrovita y encontramos que ya no está disponible aunque en páginas como ebay si encontramos publicaciones de la misma actualmente en la consola actual vemos de retrovita es la retro trio plus la cual permite bueno nos dice que nos va a permitir jugar títulos de la nintendo de la super nintendo y de la sega genesis en la misma con la posibilidad de conectar mandos de cada una de estas icónicas consolas porque algo que debo mencionar de la retro duo es que sólo viene con puertos para colocar mandos de tipo super nintendo y que estos buenos se comportan y funcionan excelentemente en títulos de nintendo ya que los títulos de nintendo sólo necesitan dos botones como a y b para ser jugados pero bueno vamos a ver el contenido de la caja así que vamos a abrir la misma por su parte lateral derecha y vamos a sacar su insert o nido aquí nos vamos a encontrar todo el contenido aquí vienen con espacios totalmente dedicados para los dos controles el cable de audio video que también trae una entrada de ese video su fuente su fuente de o cable de energía y la misma consola como pueden observar es un nido plástico pero bastante detallado dando si la seguridad de que poder almacenar la misma poder transportarla incluso sin correr el riesgo de que se estropee vía golpes lo cual quiero mencionar que es una hermosa consola su acabado y la calidad la textura del plástico que vamos a poder observar o lo que vamos a poder sentir al momento de tener una de estas retro duo en nuestras manos es bastante óptimo lo puedo decir no será de la mayor de la máxima calidad pero tampoco es de una consola de una poli station que se denote que los controles o la misma sea de una baja calidad lo cual es bastante importante ya que principalmente en los mandos ya que estos son los que van a sufrir el uso y el abuso si es que la compran principalmente para jugar porque obviamente todas las consolas deben ser para jugar bueno vamos a observar lo primero que viene en la misma que es su cable de audio y video un cable clásico puede funcionar con cualquier cable de audio y video pero en este especial trae la entrada de ese video así que si ustedes poseen un monitor o una pantalla que tenga esta entrada pues si van a tener la posibilidad de observar de mejor manera la calidad de los juegos ya que en si la consola si trae una mejora visual frente a las consolas originales tampoco puedo decir que es en demasía no vamos a decir que la consola tira 1080 4k mucho menos no pero si da una pequeña realce visual a los títulos de la super nintendo y de la nintendo principalmente cuando nosotros conectamos estas consolas a las tvs actuales donde mucha gente menciona tener problemas de retrasos de latencia y etc pero bueno en mi caso no ha sido así que la verdad lo conozco a todas mis consolas a las pantallas actuales y nunca he tenido ningún problema por lo menos yo no lo he observado segundo vamos a encontrar su fuente que va a tener un espacio dedicado para la misma para así mismo cuando el momento de que la almacenemos se conserve de mejor manera como pueden ver es una fuente extremadamente sencilla pero se agradece que traiga un stickercito con el logo de la empresa mencionando que es retrobeat lo cual son detalles grandiosos principalmente yo siempre tomo en cuenta ese tipo de detalles porque me encantan las consolas para coleccionar y la verdad la retro duo sin ser una compra obligada pues se volvió una consola por lo menos para nosotros de esencial dentro de nuestra colección y como pueden ver lo siguiente que vamos a observar en pantalla es su mando incluso pueden observar que a pesar de las cientos de horas que lo he ocupado y que me he dedicado a jugar en la misma mantiene todavía su plastiquito de protección en la parte de los botones de acción segundo pueden ver que las dimensiones y el tamaño son exactamente similares al mando original de super nintendo y yo que lo he tenido en mis manos puedo darles fe totalmente de que el mando se siente completamente igual a uno de super nintendo incluso su cruceta se siente un poco más suave dando ese detalle porque las crucetas de los mandos de super nintendo siempre fueron un poquito toscas porque eso lastimaban un poco los dedos pero bueno es cuestión siempre de adaptarse uno de los mandos más exquisitos para poder disfrutar títulos de la super nintendo y por ende títulos de la nintendo y se agradece que incluso venga con el detalle del logo dentro del mismo mencionando que es de una retro duo son detalles que siempre digo que valen la pena observar incluso en mandos cuando estos mencionan ser copias o réplicas triple A se agradece que se tomen el detalle de replicar o de poner detalles únicos en los mismos pueden ver también viene acompañado de un segundo mando lo cual se agradece ya que muchos de los títulos de super nintendo pues tienen esta opción de lo que hoy en día llamamos multijugador lo que nosotros de la vieja escuela llamamos títulos para dos personas y obviamente los títulos de nintendo también tienen un gran apartado de en esta parte de juegos de multijugador y por último vamos a sacar la consola del nido como pueden ver hemos tenido la dicha de guardar casi todos los plásticos originales para poder así almacenarla de una gran manera eso no significa que no la hemos sacado y no la hemos ocupado le hemos sacado muchas horas de diversión y actualmente que la logramos reparar gracias a nuestro conocimiento que hemos adquirido a nuestro esfuerzo y trabajo al que nos dedicamos en Game Room Store ya saben que nuestra página de Facebook está el link en la descripción donde pueden acceder a muchos de estos servicios desde mantenimiento hasta la instalación de juegos y nuestros productos de estrellas que son las cajas réplicas de consolas logramos repararla y actualmente nos está entregando otras cientos de horas de diversión y como incluso pudieron ver en las fotografías la acompañamos con dos hermosos cartuchos con el de 110 juegos en uno para Super Nintendo ya saben por aquí les voy a dejar el link para que puedan ver la review del mismo y de un cartucho de 150 juegos en uno para Nintendo el cual trae títulos grandiosos como el pato Darwin o los Samurai Pizza Cat bueno vamos a hacer un video también review acerca de ese cartucho así que esperenlo en el canal ya saben lo único que tienen que hacer es suscribirse para seguir recibiendo nuestro contenido pero bueno vamos a observar la consola la cual es bastante pequeña no llega al tamaño de las consolas mini porque si tenemos algunas consolas mini en nuestra colección y por ende si podemos realizar la comparación pero si es infinitamente más pequeña frente a consolas como la Super Nintendo como pueden ver en pantalla prácticamente diría que tiene un 70% del tamaño de una Super Nintendo versión americana o incluso obviamente es mucho más pequeña que una versión americana de una Nintendo Cabe recalcar también que tiene esta ventaja similar a la Nintendo 2 o la NES Top Loader de que vamos a poder colocar los cartuchos de una manera sencilla ya que tiene una ranura superior caso contrario de lo que pasa con las consolas Nintendo ya que todos sabemos que tenemos que insertar los cartuchos como si fueran en antiguos VHS ese detalle que le pusieron en el diseño de las consolas Nintendo pues hace que con el tiempo la ranura se vaya aflojando y por ende estas dejen de leer juegos aunque actualmente la solución es bastante sencilla más allá de apretar los contactos también podemos reemplazar el mismo servicio también que disponemos en Game Room Store ya saben les recuerdo una vez más el link a nuestra página de Facebook en la descripción donde pueden preguntar por cualquiera de estos servicios en realidad resolvemos muchísimas dudas solo cuando realmente necesitan nuestro trabajo de expertos nuestro trabajo dedicado pues lo realizamos y bueno como pueden ver en pantalla lucen grandiosas estas tres hermosas consolas y principalmente la Retro Duo que engloba ambas consolas como es la Nintendo y la Super Nintendo pero bueno no quiero que se alargue más del video así que voy a despedirme recordándoles que soy Zack de Game Room Store quien les dice no dejen de jugar no olviden de comentar, darle like y suscribirse ya saben ese dedo arriba nos apoya adelante para nosotros seguir creando este contenido y pues si te agrada y necesitas algún tipo de dudas pues escríbenos en la sección de comentarios vamos a hacer todo lo posible para responderte con toda amabilidad y alegría pues nosotros nos encanta todo acerca del mundo de los videojuegos pero bueno sin que se alargue más y sin tener nada más que decir pues bye chau 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 chau